Rocio Díaz Montoya, madrina de generación 2010-2013 de la secundaria Adolfo López Mateos. La presidenta municipal de Tecamac acudió a la ceremonia de entrega de certificados de la escuela secundaria número 103. Muchachas, es momento de reconocer que para llegar hasta aquí, sus maestros jugaron un papel fundamental. Aquí hay una reflexión, es cierto. Cuántos de aquí, o cuántas de aquí, se dieron en primera vuelta a sus maestros que tenían un problema en casa, o fueron sus confidentes, y les dieron un buen consejo. Gracias por ese excelente labor que hacen los maestros, y más, gracias por apoyar a estos jóvenes en alguna etapa de su vida. Acompañada por la secretaria del Ayuntamiento, Dalí Edith Juárez Ochoa, la alcaldesa reconoció que los alumnos egresados han vivido una de las etapas más bonitas de su vida, pidiéndole a los jóvenes que cuiden y valoren los momentos vividos, pues les acompañarán el resto de sus días. Porque llegan aquí con la emisión de crecer, de ser grandes. No se van con una madurez, con una madurez que van a empezar ustedes allá afuera, cada día una supresa, cada día una actividad, pero siempre jamás se van a visitar a su escuela, a las 113. Díaz Montoya invitó a los alumnos a ser más autónomos y responsables, así como a no olvidar el esfuerzo que en conjunto hacen padres de familia y maestros por formar a buenos ciudadanos, que llevarán a Tecámac a tomar un mejor rumbo. Y para contribuir en su formación académica, la Edil entregó tabletas electrónicas a todos los egresados. Comprometió un viaje a Six Flags para los alumnos que estén cursando la secundaria el próximo ciclo escolar. Antes de retirarse, Rocío Díaz entregó un reconocimiento y tablet al mejor promedio escolar, la alumna Dulce Gema Gaspar Solare. Con estas acciones, Díaz Montoya pretende motivar a los jóvenes a conducirse por el camino de la educación. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.